Quienes habla el Padre Agustín Spezza, misionero aquí en la Plata Argentina del IBE. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llegó también un escriba que lo había ido discutir a Jesús y viendo lo bien que Él les había respondido, le propuso esta cuestión. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. Dijo el escriba, Maestro, bien has dicho en verdad que Él es único, que no hay otro más que Él. Y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús viendo que había hablado juiciosamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios y nadie osó más proponerle cuestiones. Palabra del Señor. Como escuchamos, queridos hermanos, en este evangelio de hoy domingo, dice que llegó una escriba que parece que no venía de mala fe ni para ponerlo a prueba a Jesús, sino de buena fe, que allá había escuchado discutir cómo venció a los saduceos y viendo lo bien que Él les había respondido. Ahora le propone a Jesús una cuestión. Dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús que le responde con la primera lectura. Oye Israel, el primero dice Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no existe mandamiento mayor que estos, le concluye Jesús. Y entonces él le escriba que le contesta, maestro, bien has dicho, en verdad que Él es único y que no hay otro más que Él. Y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios y Jesús le responde has hablado juiciosamente y le dijo tú ya no estás lejos del reino de Dios y nadie más le hizo, le propuso más cuestiones. La respuesta de Jesús recoge las palabras del Antiguo Testamento que escuchamos en la primera lectura. Nada se inventa, Él pone aquí el principal mandamiento, amar a Dios como en los diez mandamientos. Tampoco era nuevo que los doctores de la ley aún hacen el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y a los demás. Pero Jesús, al margen de la posible novedad, Él, Jesús, hace una proclamación que se convierte en una de las fórmulas constituyentes del reino como lo es también la bienaventuranza. El creyente del reino es aquel que vive con toda intensidad el tener a Dios como único, absoluto y lo concreta en la vida de cada día en el amor a los demás. trabajando para que los demás puedan ser y tener lo mismo que yo soy y tengo. La novedad, esta es la antigua novedad de Jesús. En geometría se puede dar lo horizontal y lo vertical por separado dice un autor pero en la geometría cristiana simbolizada por la cruz las dimensiones horizontales y verticales de la existencia humana quedan siempre inseparablemente unidas. ¿Y por qué inseparablemente unidas? Porque no existe verdadero amor a Dios sin amor al prójimo y no existe amor del prójimo sin justicia. Tampoco podemos hablar sinceramente de justicia ni proveerla eficazmente si la justicia no es una realidad encarnada en nuestras vidas. Importante esto, ¿no? No existe verdadero amor de Dios sin amor al prójimo. La caridad y la justicia son dos virtudes distintas. Con todo no hay que oponerlas como si se excluyeran mutuamente, ¿no? Ni tampoco hay que identificar sencillamente la caridad cristiana con alguna de sus manifestaciones. Dice un autor por ejemplo con el dar limosna que puede a veces ser una expresión necesaria aunque quizá no la más importante de nuestro amor al prójimo. Precisamente bajo el impulso de la caridad cristiana de nuestro amor por los demás queremos que estos sean respetados en su persona en su dignidad y en sus derechos y libertades que se les haga justicia. Y también impulsados por esta caridad nos esforzamos continuamente en ir alargando ampliamente las fronteras de la justicia y de la libertad humana de manera que lo que ayer se le concedía al hombre en virtud de la sola caridad se le conceda hoy en nombre de la justicia. La verdadera caridad es para el cristiano como el alma de la justicia. Concebir esta sin aquella sería privar nuestra acción por la justicia de su principal motivación. Nos dice Monseñor Straubinger cuando leemos la Biblia después en su comentario primero dice Santiago alguno me podría decir tú tienes fe y no tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tú pretendida fe sin las obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Eso dice Santiago capítulo 2 versículo 18 por mis obras te mostraré mi fe es decir la fe protestante no sirve cree fuertemente decía Lutero y peca fuertemente o sea como si fueran unidos no es así basta con que creas no hay que creer y obrar al mismo tiempo ¿no? lejos de oponerse a la doctrina de San Pablo Santiago nos confirma en este pasaje con la más viva elocuencia que la fe cobra por la caridad y así también el amor a Dios y el amor al prójimo ¿no? la caridad y la fe también nos enseña San Pablo en los lugares citados opone la ley judía a la fe de Cristo esa ley judía es distinta a la fe de Cristo en tanto que Santiago habla de la fe práctica animada por la caridad en oposición ¿no es cierto? a la fe muerta que no produce obras el apóstol de los gentiles nos dice como aquí que recordemos las obras de nuestra fe y Santiago no nos habla del que tiene fe sin obra sino del que dice que tiene fe pero no obra según la fe no es coherente según la fe si tuviera fe ella se manifestaría por el amor ¿no es cierto? o sea uno se engaña ¿no es cierto? o es un impostor si solamente dice que tiene fe pero obra todo lo contrario por eso Santiago dice muéstrame si puedes tu fe sin obras imposible sin obra no hay fe si hay fe no hay obras sin obras verdaderas pero claro que lo hagamos por amor a Dios por supuesto la fe bueno pidamos hermanos que siempre que amemos a Dios también amemos al prójimo como lo hizo María en todo momento que siempre con su fe estuvo su fe en Dios estuvo continuamente en la caridad al prójimo ya que ella nos entregó a su hijo ella lo encarnó en su carne ella no solamente lo engendró sino que lo generó al mundo la Virgen María ese Dios que nos creó es el mismo que nos redimió y todo fue por obra también de María que colaboró por eso es la gran colaboradora de Jesús la gran colaboradora de Dios con ella se hizo toda la obra de la redención le pidamos a ella nos ayude a practicar la verdadera religión que no sea protestante sino católica Ave María Purísima que las